Vamos al tema del gas. Se vienen los aumentos, van a ser desde diciembre. Hoy se realizó la audiencia pública. Ante la propuesta del gobierno, ¿cómo van a quedar los aumentos que, repito, se aplican desde diciembre? El 45% de aumento para usuarios residenciales y el 58% para los comercios. Con lo cual, vamos a la otra placa, los residenciales de menor consumo, que son un 56% del total, van a pagar una factura mensual sin impuestos de 227 pesos. Y aquellos que son beneficiarios de tarifa social, van a pagar 134 pesos, según informó el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.